¡Suscríbete al canal! Acompaña el titular de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, el abogado Luis Fernando Servín Colmán. ¿Cómo le va, director? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Para mí es grato visitar los estudios y participar del programa, ¿verdad? Para hablar un poco de los servicios y este papel protagónico que tuvo ya también este año DINACOPA con el trabajo cercano con el Ministerio de Educación y Ciencias. Sí, bueno, vamos a empezar por ahí justamente. Para nosotros fue una labor muy importante porque el Correo Nacional, dentro de la política marcada del nuevo gobierno nacional de estar cerca de la gente, desarrolló el embalaje y la entrega de los kits escolares. En tres departamentos muy importantes y creo que por primera vez en la historia, conjuntamente con la predisposición del ministro y el Ministerio de Educación, llegó Los Útiles en Tiempo y Forma a todo el alumnado, en todos los diferentes puntos del país. Nosotros hicimos tres departamentos, Capital, Central y Presidente Ayes y cuando iniciaban las clases justamente el Presidente de la República y el Ministro honraron justamente la tarea que nosotros hicimos como institución también porque lo hicimos de forma efectiva. Estamos hablando de una cobertura, ¿cuántos niños más o menos? En total hay 1.400.000 kits que hay en todo el país y el Correo Paraguayo distribuyó 470.000 kits en estos tres departamentos que había mencionado. Sí. Bueno, hoy estamos en vista nuevamente, estamos conversando con el Ministerio de Educación de renovar el convenio interinstitucional donde el Correo Paraguayo siempre presenta los precios más ventajosos para el gobierno nacional. Y así también ha demostrado también la plena capacidad de hacerlo como una institución del Estado con mucha eficiencia este trabajo. Tenemos ya las nuevas tarifas, pero queríamos mostrar también este informe que han presentado al Presidente de la República, director, que tiene que ver ya con las cifras concretamente, ¿verdad? Así mismo. El Correo Paraguayo, nosotros iniciamos nuestra labor en agosto del año 2018. Hemos encontrado una institución un poco administrativamente blanda, por así decirlo. Hoy imprimimos un trámite acelerativo para tratar de equilibrar nuestra economía porque encontramos con deudas, muchos déficits, estructuralmente el Correo está muy debilitado. Y por sobre todas las cosas, el cuco de la gente, ¿verdad? Que es una empresa que prácticamente está desfasada en el tiempo. Los couriers, ustedes saben que fue opacado por las redes sociales. Entonces, iniciamos una serie de nuevas alternativas y servicios en el cual estamos trabajando fuertemente en el servicio de paquetería nacional e internacional, también servicios de logística. Voy a mencionar que estamos haciendo, por ejemplo, trabajo de distribución de libros, de libros del Ministerio de Educación, de muebles de equipos de salud, del Ministerio de Salud. Como así también el Correo hoy está realizando la distribución de los medicamentos en los diferentes puntos del territorio nacional, ¿verdad? Eso con instituciones públicas. Con instituciones públicas. Con el sector privado tenemos alianza estratégica de nuestros casilleros que siguen funcionando, como así también convenios de repartida logística, ¿verdad? Especialmente. Y estamos fuertemente trabajando también en un producto que es Correo Giro, que tenemos firmado convenios con España y Uruguay, donde lo primordial es que este servicio sea ventajoso económicamente a nuestros compatriotas que giran y reciben tanto de estos países como acá también Asunción, a distintos puntos del país, ¿verdad? Bien. Uno de los mercados que se ha abierto también para el Correo ha sido el de las compras virtuales. Así mismo. El tema de compras virtuales, nosotros hemos trabajado en esas tarifas que tendrás a socializar seguramente. Sí. Donde tenemos dos tipos de servicios, el convencional en forma interna y el EMS, el servicio express, que es el más rápido que tienen las seguridades para que a través de la página web, ustedes se puedan monitorear también desde que sale hasta donde llegan los paquetes, ¿verdad? Es un poco más costoso este tipo de servicios express, pero nuestros usuarios tienen la seguridad y el continuamente monitorear el tracking que se le asigna para que esta paquetería llegue en el menor tiempo posible y evitando también adulteraciones o robos de estas mercaderías. Ahí tenemos el cuadro y vamos a ir desglosando. Los precios del Correo Paraguayo son de menor costo en el mercado hoy en día. Entonces, en comparación a otras empresas, un pequeño paquete para las diferentes zonas del país de 2 kilogramos al cliente le cuesta solamente 11.000 guaraníes. Ah, sí. Hasta 20 gramos, o sea, algo chiquito, 2.200 guaraníes, 50 gramos, 2.400 guaraníes, a cualquier punto, director, ¿verdad? Así mismo. 250 gramos, 4.000 guaraníes, 500 gramos, 5.000 guaraníes, 1.500 gramos, 10.000 guaraníes. O sea, si yo quiero enviar un medicamento para un familiar, ya obviamente con la receta, todo y la factura, algo que tenga 500 gramos me va a costar 5.000 guaraníes a cualquier punto. Así mismo. ¿Cuántas oficinas tienen a nivel nacional hoy? En realidad hoy tenemos 270 sucursales distribuidas en todo el país, que es una de las fortalezas del Correo Nacional. Lastimosamente, tengo que decirlo, nosotros somos del presupuesto de Fuente 30, o sea, dependemos de otros ingresos para poder mejorar estructuralmente y algunos faltan fortalecer, ¿verdad? En realidad nosotros nos trazamos un propósito de refraccionar y acondicionar de por lo menos un local de los diferentes puntos del país. Y eso lo estamos haciendo. Acá en el informe de gestión que te estoy presentando, hemos hasta ahora fortalecido un local de Correo Paraguayo en todo el país, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad? Estamos pidiendo constantemente apoyo a las binacionales, al propio gobierno nacional, pero estamos teniendo todavía un poco de respuesta, un poco complicada debido al tema presupuestario. Claro, que de hecho es un tema en todas las instituciones. Ahora vemos también justamente el envío de paquetes, por ejemplo, a España, hasta 20 gramos, 20.000 guaraníes. Si quiero enviar algo de 500 gramos, 76.000 guaraníes, esto ya llega a destino... A destino, a destino. A destino final. A destino final. O sea, no solamente Madrid, no solamente las ciudades, las grandes ciudades. A destino final. Nosotros tenemos nuestros... Nosotros formamos parte de un conveniente nacional de la Unión Postal Universal, donde justamente los otros correos del mundo son nuestros emisarios y hacen llegar justamente a destino final. Hasta 2.000 gramos, o sea, 2 kilos, se puede llegar a pagar 256.000 guaraníes dentro del tarifario. Así mismo. Sobrepasa incluso los 500.000 guaraníes en algunas empresas. Así mismo. Enviar por kilo. Y con mucha precisión te puedo decir que la tarifa del correo paraguayo en un 50, a veces 100% es mucho más económica y ventajosa para el usuario. Así que, bueno, ¿cómo funciona Correos Giros? Bueno, Correos Giros son transacciones electrónicas que se realizan... Hoy tenemos convenio en dos países, como lo cité, en España y Uruguay. Estamos tratando de llegar a Argentina, donde tenemos muchos con nacionales también que enradican ahí. Trabajando también con Miami, estamos viendo para ampliar eso. Donde vos, ciudadanos, ya sea de Asunción o diferentes puntos del país, donde tenemos 14 sucursales habilitadas hoy que están funcionando para este servicio en el territorio, donde depositas este dinero y 15 minutos después del otro lado, entre España y Uruguay, están recibiendo ya su giro correspondiente. Lo ventajoso de esta figura es justamente que el costo del 3% del valor girado, que comparando con otros mercados es del 4 o 5%, el resto donde siempre el gobierno nacional lo está buscando es que sea más ventajoso y que recuperemos a través de este servicio la confiabilidad a través del ciudadano hacia el correo nacional. 3% entonces con ese servicio. Así mismo. Ahora, ¿cómo está el tema de la memoria en torno a las estampillas? Obviamente tienen un gran archivo y también todas las proyecciones en torno a las fechas especiales también, director. Así mismo. Nosotros desde que asumimos esta administración hemos lanzado 17 estampillas, teniendo en cuenta que el correo paraguayo es titular de la política filatélica del país. Bueno, la que me dio repercusión, la que tuvo mayor venta, que matió récord en poco tiempo, es la Mahama Gandhi, que lanzamos justamente este año. Bueno, y las estampillas, por así decirlo, tengo que rememorar también a la gente que es lo que transmiten las estampillas. Ocasiones muy importantes y son hechos históricos y representan cultura, porque a través del tiempo justamente las estampillas nos harán recordar estas fechas importantes o momentos importantes que hay, tanto nacional como internacionalmente. Forma parte de la cultura filatélica. Así mismo. Así que hoy, ¿cuántas estampillas tiene el correo dentro de Suaver, más o menos? Estamos terminando una auditoría con respecto a eso justamente. La cantidad de estampillas no lo preciso, pero sí te puedo decir que desde el que asumimos hasta hoy hicimos 17 lanzamientos. En un año. En un año. En un año. Ahora, ¿los principales desafíos, director, para el correo con todo lo que implica también el tema presupuestario? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto de 88 mil millones de guaraníes. Se nos recortó justamente con respecto al año anterior 10 mil millones de guaraníes, donde la parte operativa es netamente fuente 30, ¿verdad? La expectativa es justamente que el Gobierno Nacional entienda que el correo paraguayo necesita una inyección durante el transcurso de este tiempo. Para poder recuperar esa eficacia y que el correo sea como anteriormente lo era. Ustedes saben que en la historia del correo paraguayo cumplía una función demasiado importante. A partir de la posguerra del año 1970, era prácticamente el único medio de comunicación de nuestros ciudadanos. Y queremos que estamos adecuando la tecnología nosotros también para que la gente pueda volver a utilizar el correo paraguayo. Si bien es cierto, están utilizando, el servicio de paquetería está trabajando en forma muy óptima. El paquete de todos los países del mundo está llegando y se están enviando también de aquí. Ese para nosotros es un estímulo importante de seguir luchando porque en realidad el presupuesto es nuestro problema, ¿verdad? Claro. No estamos teniendo la inyección suficiente como para desarrollar los planes que nos estamos marcando dentro de la recuperación del correo, ¿verdad? Bien, ¿con cuántos funcionarios cuentan hoy? Tenemos 1.200 funcionarios, de los cuales 970 son funcionarios nombrados y el resto es con operación temporal o por producción, ¿verdad? Nosotros implementamos un tipo de contrato por producción donde nosotros queríamos medir justamente que la gente no diga funcionario público que cada uno ocupa un asiento y no hace su trabajo, al contrario. Entonces damos un tope de una base de un salario y después de acuerdo a la producción van ganando, ¿verdad? ¿Tipo una comisión? Una comisión, así mismo. Bien, director. Nosotros vamos a esperar más novedades pronto. Entonces, gracias por acompañarnos. A pesar de toda la innovación y la llegada también de la tecnología a nuestro país, el email obviamente nos hizo creer que el correo iba a desaparecer. Sin embargo, no. Se encontraron otras formas. Se encontró la manera también creativa de poder sostener esta institución y tienen mucho que seguir ofreciendo. ¿Están en redes sociales? Así mismo. Tenemos una página web www.correoparaguayo.gov.pi. Nos pueden seguir ahí en todas las actividades que tenemos. Y antes de comunicarme, dos puntitos quería resaltar. Está cumpliendo también una labor social muy importante el Correo Paraguayo porque está presente en todos los puntos del país a través de la entrega y pago a domicilio conjuntamente convenio con la SAS, servicios de TECOPONA o TENONDENA también que estamos haciendo. Y ahora firmamos un convenio con el IPS de los mayores adultos donde vamos a entregarle también a domicilio en efectivo las jubilaciones correspondientes. Así que, bueno, y eso completamente gratuito para el usuario. Así mismo. Está asumiendo eso justamente cada institución. Ahí estamos viendo la página. La gente ya sabe, puede ingresar y conocer todos los servicios disponibles. Así que, director, gracias por su tiempo. Buen resto de jornada y un saludo a todo el equipo también. Le agradezco y vamos a hacer más a menudo las visitas justamente porque a través de ustedes nosotros también socializamos los planes y los servicios del Correo Paraguayo. Bueno, la idea de este espacio es esa, así que lo esperamos pronto. Gracias por acompañarnos. El abogado Luis Fernando Servín Colmán, director general de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay con nosotros aquí en el espacio de Paraguay en 15. Con esto hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.